La aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre, Si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, Así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios y comenzó a cantar. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero ocurrió algo lamentable, sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en riesgo, Pero él siguió cantando Aunque me dejen, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás Aunque me dejen, yo sigo a Cristo Aunque me dejen, yo sigo a Cristo Aunque me dejen, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Después de la muerte trágica de su esposa le dieron una última oportunidad Esta vez para salvar su propia vida Pero él siguió cantando La cruz delante La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante La cruz delante Y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás La gente lo celebró con alegría Y el Evangelio se extendió por toda la comunidad No solo en la aldea Sino en toda la región Porque habían visto una fe verdadera Y habían conocido el verdadero carácter de Dios Todo esto gracias a una familia Que creía en el sacrificio Hasta el punto de entregar su vida